Miren Germán, ha hecho ya categórico que no va a repetir en la procuraduría y no es en vano que este planteamiento se haga en medio del escándalo, si se quiere, que se ha formado con el enfrentamiento entre ella y Julio Martínez Pozo y otros periodistas que han comenzado a secundar la postura del archiconocido comentarista que inició o que se da a conocer en el gobierno de la mañana y que ya desde hace un tiempo considerable dirige lo que se conoce como el sol de la mañana. Ahí está Alfredo de la Cruz apoyándole. Está Manuel Cruz, aunque no me quedó clara la postura de Nayib Chaede sobre ese tema cuando opinó. Pero bueno, y otros no también. Y por qué no? Cualquiera que entienda que la libertad de expresión o más bien que el ejercicio de la comunicación en República Dominicana se puede ver amenazado. Pues caramba, no es para menos. Ahora, por qué digo que esto no es casual y que ella diga no, yo no voy, yo no repito en esto en medio de este asunto? Por lo siguiente. Nada más fácil para complicarle la vida a Miriam Germán, que no es santa de mi devoción, pero bueno, nada más fácil que simplemente argumentar una narrativa en torno a una Miriam Germán reeleccionista. O es que ustedes creen que si el presidente le pide que se quede, eso se va a manejar de forma unilateral, como una petición del presidente? No, ahí lo que va a operar, porque a todas estas el propio Martín Esposo, no sé si es que no sabe que le dio un botón a él, un botón que permite que más allá de ese choque entre él y ella, otros interesados, él tiene el tema del ejercicio periodístico y que entendemos por qué proteger eso. Yo también estoy ahí. Ahora, hay otros elementos que no tienen que ver absolutamente nada con el periodismo. O es que acaso olvidamos que a Miriam Germán la llegó a amenazar un capo que al día de hoy no se sabe exactamente quién fue. Se dijo que fue uno que estaba en España, pero eso nunca se confirmó, nunca apareció el elemento fáctico. Es decir, miren, desde este celular fue que él le mandó la amenaza a doña Miriam y para colmo, la amenaza no fue a ella. La amenaza fue a lo más sagrado que puede tener una mujer, que es su hijo. Entonces, este tema da pie para que otros elementos en otros sectores e incluso a nivel político, porque hay que decirlo, también el cargo de procurador es apetecible. Y para allá voy en un momento. Voy a revelar a razón de que el cargo de procurador es apetecible, no necesariamente como elemento económico, no por el hecho de que es procuraduría que paga el tema de la construcción de las cárceles y ahí también hay mucho dinero. No, pero bueno. Entonces, otros tantos elementos desean ver caer la cabeza de Miriam y que se vaya de la peor forma posible. En el momento que se baraja la posibilidad de que ella se quede, perfectamente doña Miriam sabe y puede esperar para sí una línea de relato en la opinión pública en donde se venda a una mujer opuesta a los designios de la edad, opuesta al tema médico, es decir, su salud en esta etapa de su vida y el estrés que significa ser procurador de la república, pero sobre todo procurador de la república en este país, en esta media isla. Y la perspectiva, el horizonte, ese horizonte en el cual se desarrolla el ser humano planteado por Heidegger, o Heidegger como usted quiera, de cuatro años más. La sola perspectiva, la sola contemplación de que tendrá que aguantar ese chucho cuatro años más es suficiente para generar estrés, para liberar cortisol, impedir a su vez que el azúcar sea digerida o más bien sea tratada correctamente en las células y producir así una resistencia a la insulina. O sea, todo desde lo psicológico. Señores, no es fácil. Cuatro años más procuradora. Y Miriam, hay que decirlo, conoce muy bien el sistema. Miriam sabe que teclas no se deben tocar. Y sabe perfectamente que pretender repetir en el cargo es ponérsela sumamente fácil a todos los que quieren que ella se vaya de la peor manera posible. Estoy hablando de un perfil que no es santo de mi devoción, Miriam Germán, pero tengo que ser tan equidistante como mi humanidad me lo permita, porque eso de lo imparcial y si usted es ser humano, usted nunca va a ser ni imparcial. Bueno, puede ser un poco objetivo, pero bueno. Ahora, ¿por qué el cargo de procurador es apetecible? Y más en el ámbito del juego de poder que en el área estrictamente económica. Bueno, pues porque los funcionarios necesitan una garantía. Una garantía de que no se van a meter con ellos y que les van a permitir fluir. Pero también los empresarios quieren tranquilidad. Los empresarios dominicanos no quieren ver sus nombres en otros expedientes. Y esa garantía la trae un perfil que estos oligarcas entiendan que es fulano. Sí, él sabe muy bien cómo se manejan las cosas. Fulano, no hay problema con eso. Dele para allá, presidente. Ahora mismo, la selección del procurador genera preocupación en esos sectores. En los oligarcas y también entre los funcionarios que se van a quedar, los que vienen, los que van a estrenar y también los que van a abandonar cargos. En el sentido de que cualquier cosa, porque además, como el PRM es ahora mismo, en cuanto a presencia social, es aplastante. La oposición no tiene fuerza, este segundo, señores, para armarle un escándalo al gobierno. Esos escándalos vendrán desde dentro. Y si usted es enemigo de Juancito Pérez, si usted es funcionario y de repente se entera que el presidente decidió colocar en el cargo que usted va a dejar a un fulano con el cual usted nunca se ha llevado bien en el partido, pues correctamente usted puede esperar que los próximos cuatro años no serán de tranquilidad para usted. Pero ahí vuelve a operar entonces el tema de un procurador que tenga el perfil de cómo se manejan las cosas en República Dominicana. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra cuatro. Mamá millonaria con Lorte Don. Nótese que no estoy dilucidando esto desde la perspectiva de la moral. Lo estoy desglosando desde la perspectiva del juego de poder en República Dominicana. Y esa es la razón por la cual el procurador a designar juega un rol sumamente importante. Esa es la razón por la cual los empresarios y también los funcionarios están al pendiente de quién será. Porque estos próximos cuatro años, tomando en cuenta que ya le dieron un susto a casi todo el entorno de Danilo, lo que se espera básicamente es que en los próximos cuatro años pues ya se sustituya y que le entren a Leonel. No sé exactamente con qué, porque aquí el factor tiempo juega a favor del expresidente Fernández. Y aún así lo logren, nada garantiza que puedan tener éxito si se trata de frenar a Omar Fernández. Si hacen eso, lo vuelvo a reiterar, van a convertir al muchacho en presidente a destiempo. Por ahí todavía suena que el procurador será Guillermo Moreno. Sería interesante, aunque también suena que iría para la dirección de ética gubernamental. En todo caso, no se quedaría fuera. Y otro que va al gobierno, y voy a lanzar una primicia hasta cierto punto, aunque no diré para dónde. Otro que vuelve para el gobierno, señores, es Eduardo Estrella. Evidentemente no ya como senador, pero sí a ocupar un cargo muy importante. Tan importante es este cargo que ocuparía Eduardo Estrella, que una vez más provocaría un muy mal sabor en el PRM. Por el hecho de que entonces el presidente le va a dar este cargo a una persona que, caramba, no es del partido. ¿Cómo es, presidente, que usted me le va a dar ese cargo a fulano? Este fulano que no es de aquí, lo hizo presidente del Senado tres años consecutivos y ahora le va a dar ese cargo a Eduardo Estrella. Si le dan el cargo que me han dicho que el presidente le prometió a él, eso va a ser una bomba en el partido. En todo caso, estoy diciendo aquí que Eduardo Estrella vuelve al gobierno. Ahora, otro asunto que no se puede quedar es en qué va a quedar el asunto aquel de Díaz Morfa y el general, director del ejército, el general Onofre. Entonces, ¿le va a dar Luis Abinader los dos años a Díaz Morfa o se va con Onofre? O sea, hay que decirlo, hace mucho tiempo que está sonando ese cambio. Y desde aquella vez, hace casi más o menos un año, se mencionaba que era un Ofre que iba. Y ahora el asunto está visto equidistante como parado. Otro tema dentro de los nombramientos que voy a tocar ahora también, si breve, rápido, es el asunto del Banco Central. Ustedes saben que Jochi Vicente es el gran candidato a ser gobernador del Banco Central. Pero dos o tres oligarcas dominicanos muy importantes se han acercado al presidente Luis Abinader y le han manifestado que reconsidere eso. Porque cuatro años más ameritan la tranquilidad económica que solo podría garantizar Valdés Alviso. Y le han dicho al presidente, mire, pero a usted le quedan cuatro años, presidente. No se arriesgue, o sea, no se arriesgue a la más mínima turbulencia económica en este país. Valdés Alviso es el hombre que sabe manejar esto. Presidente, que el Banco Central no sea una preocupación, como no lo ha sido en estos primeros cuatro años. Y quien garantiza eso es la persona que ya usted vio, ¿no?, que no le generó problemas. Por lo tanto, hay que dejar ese hombre ahí. Y un asunto así, más o menos, ese es el discurso que tienen estos oligarcas para plantear la necesidad de que Héctor Valdés Alviso siga siendo gobernador del Banco Central. Entonces, a Jorge y Vicente lo van a dejar en Hacienda o lo van a mandar para otro lugar. Eso está por verse en los próximos días o semanas, porque está más temprano que tarde los próximos nuevos nombramientos. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, comparte, comenta, dale like. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.